Bueno, muchísimas gracias a tantísima gente que comparte este contenido y que a esta hora de la mañana está en sintonía, sobre todo a los que hacen su debate en redes sociales. Yo entro cuando puedo, obviamente como estoy en vivo también se me dificulta, ya iremos encontrando la forma, incluso mi aspiración es que ese debate se ponga aquí, en esa pantalla gigante que podamos referir a algunos y lo vamos a ir haciendo con el tiempo. Quiero dar la bienvenida en el día de hoy a este programa La Cosa Como Es, a la cooperativa de la Vega Real, ya ustedes lo vieron, que se suma a nuestros patrocinadores, está la cooperativa Vega Real, el Banco del Progreso, el VHD y el Ministerio de Educación, así como otras empresas que también ya están participando. Gracias y aquí estamos para decir la cosa como es. Hoy agradezco también la presencia de la abogada Luz Díaz que está con nosotros esta mañana. Luz Díaz, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Luz Díaz ha sido la abogada de las víctimas de acoso y abuso sexual por parte del exfiscal de Samaná, Robert Justo. Este proceso ya culmina y ha culminado de una forma rápida e insospechada con el reconocimiento de él de que cometió las agresiones que le eran imputadas. Muy buenos días, me gustaría que también para la gente que quizás no haya visto el proceso, usted así brevemente le resumiera de qué fue este proceso, cómo ha sido y cómo fue que se llegó a este punto. Cómo no, muchísimas gracias de verdad, Edith. Tú y tu programa, donde quiera que has estado, ha estado dando apoyo a lo que ha sido el proceso contra el exfiscal Robert Justo. Este es un caso que empezó en el 2016, donde unas mujeres empleadas de la Procuraduría General de la República, específicamente la Fiscalía de Samaná, denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual, en algunos casos de agresiones sexuales, en manos de su jefe en ese momento, Robert Justo. El proceso de Robert fue, el proceso de este ciudadano fue bastante tuertuoso para estas víctimas, toda vez que se inició una solicitud a través del Ministerio Público de su destitución, un juicio disciplinario, que fue, digamos, bastante agotador. Se celebraron cerca de 14 audiencias, en donde finalmente el Ministerio Público, el Consejo Superior del Ministerio Público, a través de su órgano disciplinario, lo destituye. Y luego entonces empieza lo que es el proceso penal, porque el acoso sexual es una infracción penal, además de ser una causa de su destitución, también es una infracción penal. Es un delito. Exactamente. Entonces, este proceso que inició con una denuncia ante la Procuraduría, hoy culmina, en esta semana pasada, con una sentencia condenatoria por haberse declarado el imputado culpable de haber cometido los hechos. Admitió, digamos, la acusación que se había presentado. Y hacemos un énfasis en la culminación del proceso, porque en realidad haber concluido de esta manera, que sí, era insospechado a toda vez que el ciudadano había manifestado su inocencia en cada una de sus participaciones, es un aliciente para estas mujeres que entendieron el viernes que sus expectativas del proceso fueron cumplidas, en el sentido de que su denuncia tuvo un curso adecuado. El sistema de justicia lo documentó, digamos, todavía hay grandes retos en el sistema para poder procesar este tipo de casos, pero con esta admisión de culpabilidad también se cierra para ellas lo que es la tortura del proceso. Una verdadera víctima, una víctima que ha sufrido estos delitos, este tipo de agresiones tan denigrantes, no está contenta con un proceso y lo que quiere es que el proceso termine con la mayor agilidad y brevedad posible. Y terminar esto con una admisión de culpabilidad, yo creo que deja a estas mujeres dentro de lo que cabe con una justicia servida. Sería bueno explicar, porque bueno, alguna gente verá y dirá, ahí está el momento en que Robert Justo era conducido preso, no duró mucho, en prisión le variaron las medidas, después desapareció, fue declarado prófugo. Me gustaría preguntarle, técnicamente, ¿cómo es eso de que es apenas un año? O sea, la gente dice, oye, pero un año, por abuso sexual, por acoso, por todo, supongo que eso es fruto de una negociación y sería bueno que le explicara a la gente para poder entender la ganancia que significa y que reporta para sus clientes, sus clientas, pues son todas mujeres, una decisión de esta naturaleza. Eso es muy importante, porque la verdad es que se puede malinterpretar lo que ha sido la decisión y yo diría que por el entusiasmo natural y digamos las aspiraciones naturales de que en este país se combata y se sanciona adecuadamente lo que son los delitos de cualquier índole, sobre todo este tipo de delitos que tienen mucho que ver con el abuso de poder de una persona que tiene la autoridad frente a otra. El acoso sexual en la República Dominicana está sancionado con la pena máxima de un año de prisión. Esa es justamente la pena máxima del acoso sexual y es a la pena que ha sido condenado el ciudadano Robert Justo. Otros cargos que estaban presentados en la acusación era el cargo de agresión sexual, que es un cargo con muchas más dificultades para ser probado. Evidentemente hay límites en el ejercicio del poder punitivo del Estado. La presunción de inocencia está allí. Y hay otro de los cargos que es la agresión en razón del género y la violencia en relación del género. Entonces, Robert Justo lo que ha hecho es que ha admitido los hechos de acoso sexual y de esta violencia en razón de género por un año como sanción suspendido en ocho meses. Sí, Robert Justo duró cuatro, prácticamente cinco meses en prisión. Quiere decir que él no vuelve a la cárcel. Él no vuelve a la cárcel. Pero hay un reconocimiento. Se terminó, digamos, la pena de prisión cumplida y el resto del tiempo, hasta que cumpla un año de prisión, debe estar sometido a ciertas medidas de seguridad porque no puede acercarse a estas víctimas. Tiene que someterse a tratamientos psicológicos, evidentemente, para analizar. Pero ya se lo ha dicho, yo soy responsable. Yo acosé mujeres. Así es, así es. Yo cometí esos hechos y yo creo que esto es lo más importante que debe ser resaltado. Y vamos a recordar, porque él ha dicho, yo cometí esos hechos, ¿cómo era que él hablaba? O sea, antes que eso, cuando se formula la acusación, y también vamos a recordar un poco el entorno que vivían esas mujeres y lo que significa, porque una pregunta que aquí suelen hacer es, ¿por qué no lo denuncias? ¿O por qué no lo denunciaste antes? Bueno, porque... Ese es el tema que sale a relucir en cada momento. Siempre, siempre es el tema. Entonces, estas mujeres, cuando son mujeres que han sido coherentes con sus planteamientos, que han sido, que su información ha sido corroborada con otras personas, donde el testimonio de ellas como víctimas, que es una prueba per se, pero no se ha encontrado en estas mujeres ningún indicio, ninguna causa de impugnación que dé a lugar a uno pensar que están mintiendo. Entonces, la admisión de esta culpabilidad es importante, porque aún él, habiendo sido condenado, digamos, a cinco años, que pudo haber sido la pena máxima en el caso de agresión contra la mujer, pero si ellas son cuestionadas todavía, aún con una condena, yo creo que sería todavía una revictimización. Esto es una enseñanza para todos. Vamos a recordar cómo hablaba Robert Justo antes de que recibiera esta condena, antes de él admitir por escrito ante un juez, sí, señor juez, yo acosé sexualmente a estas mujeres por una razón, porque eran mujeres. Vamos a verlo. ¿Han ocupado una libra de cocaína? Respóndame. No. No. Que el principal punto para el tráfico de drogas en estos momentos es la Bahía de Samaná. Y tú eras un obstáculo. Y yo era un obstáculo, periodista. ¿Sabes lo que me dijo Bolívar Sánchez, amigo, un día que llegó, que quería hablar conmigo? ¿Usted está malo? No. Pasa con los celulares. Y me lo arrebató de la mano y yo iba acá. Y yo, yo, yo me ruso, ¿eh? Usted a nosotros no nos sirve. Y me dijo la esposa mía, ¿es verdad, Robert? ¿Tú, tú no le sirves? Porque a mí me llevaron un día 10 millones de pesos a mi oficina, que hay fiscales que lo saben. ¿Qué los llevó? Una persona. Para que yo lo ayudara con un caso. ¿Qué te va a otro caso? Estos son 135 kilos de cocaína. La galera se ocupó ese. Esos son sacos llenos de cocaína. ¿Se ventiló ese caso? Está ventilándose. Todo el mundo estaba preso y le han ido variando la medida. A todo el mundo, periodista. Siete años de casado. Oigan, veintisiete años de casado. Y no quiero decir cuántos de amores, porque después nos van a sacar de edad. Digo, veintisiete años de casado tenemos nosotros. Tenemos tres hijos. Tenemos tres nietos. Que hay periodistas, periodistas, que no han visto esto, no han visto el daño psicológico que le pueden hacer a una familia. No han medido el daño que le pueden hacer a una familia. Una niña de diecisiete años, una niña de siete años, un niño de seis años y un niño de cinco años. El que hace eso es un criminal, no tiene hijos. Alicia Procuraduría. Esa es la excelencia que se le da a una fiscalía. Ese es el premio a la excelencia de modelos de gestión de fiscalía. ¿Se le había dado a alguien antes de usted? Nosotros ganamos cuatro en Samaná. Este es uno. Este es otro. Que ya me decía, esto es lo único. Lo que pasa es que este estaba en el carro. Yo no lo había sacado y no voy a llevarlo. Pero ok, esto es entregado por la sala capitulada de Samaná a unanimidad donde se me declaró hijo adoptivo de Samaná. Y dice por qué la resolución. Ustedes la vieron. Luz, usted que era abogada de las víctimas, ¿por qué alguien que da tanta maroma que le atribuye al narcotráfico, a las malas fe, a las malas intenciones, al ministerio público y dice yo soy inocente? ¿Puede llegar el momento en el que simplemente diga sí, yo estoy decidido a declararme culpable, a declarar que esa acusación es cierta, que tiene validez? Mira, hay muchísimas motivaciones para un imputado declararse culpable. La principal, yo creo que es mi aspiración y yo diría que mi deseo. Y es que este proceso haya sido una lección para todos, en todas las partes. Sobre todo para este imputado que luchó tanto, que fue tan evasivo en asumir su responsabilidad. Incluso recordemos que en varias ocasiones hablamos de todos los aplazamientos que se habían presentado para él poder ser procesado disciplinariamente y en el caso de la materia penal duró seis meses prófugo. Y yo creo que el desenlace de este caso es un llamado de atención, primero para cada víctima que está ahí que puede estar sufriendo una situación parecida y que puede entender que sí hay una posibilidad de tramitar su caso adecuadamente en el sistema de justicia. La denuncia es el primer paso. Pero también que este ciudadano haya entendido y haya admitido que lo que hizo fue un error, que se equivocó y que ese error tiene unas consecuencias penales. Yo creo que... Que es un delito. Que es un delito, que usted puede ir a prisión como en efecto. Sí, porque el error es darle un café dulce a quien lo bebe amargo. Así es, totalmente, totalmente. Es un delito, es un abuso de poder y yo creo que mucha gente todavía está, Edith, en la discusión entre el acoso y el coqueteo, el acoso y el juego sexual, el acoso y la pretensión. Que esto sirva para esto, para que... Que acoso es acoso. Que acoso tiene un nombre, tiene un apellido, tiene unas características y aunque usted no sepa que eso está sancionado con pena de prisión, pero usted tiene que saber que si usted está ejerciendo una presión indebida, indeseada, que es molestosa a la otra persona y usted está haciendo uso de su posición dominante. Usted no tiene que saber ni cuánto le apena, usted sabe que eso está mal. Y yo creo que esto es lo que ha ocurrido en este proceso. Cuando se legisló en Estados Unidos para ya hace décadas contra el acoso sexual, la primera víctima que denunció en los tribunales, leía yo en un portal de trabajo, terminó suicidándose. Porque la víctima la pasan mal. Aparece gente que incluso no la conoce y le acusa y dice la responsable es la víctima. Yo quiero recordar a esa gente de Cotuí que salió a dar la cara, le lamento, a las mujeres sobre todo, para que a otras mujeres no vuelva a ocurrirle. Señores, no es a todo el mundo, es a las que él tiene poder sobre ellas, tenía poder sobre ellas y generalmente es gente muy carismática. Incluso puede ser el esposo, la esposa de alguien, el que viola, puede ser un cercano que usted lo considera incapaz de cometer el delito. Entonces, ¿por qué somos tan renuentes a escuchar a las víctimas y a ponernos tan fácilmente del lado del agresor? Vamos a recordar como esos momentos para preguntarle a usted finalmente cómo lo vivieron las víctimas. Es un profesor capaz y dio mucho, todo por el todo aquí en Arenoso. Él es una bella persona, no se pone de fresco con nadie, eso es mentira. Es un photoshop que montaron. Robert Justo es un fiscal eficiente, incapaz de todo, eso es por envidia, que le están haciendo eso a él. Eso es mucha mentira. Y es un profesor honorable, honesto, es un hombre que es incapaz de cometer ese acto que hicieron contra él. Nosotras fuimos su alumna y es un ejemplo para la comunidad y el pueblo de Arenoso y donde quiera que llegue. Robert es inocente, inocente, lo declaramos inocente. Robert es un hombre que aquí en Arenoso lo que no ha dado es respeto a las mujeres de aquí de Arenoso. Atención Arenoso, se declaró culpable el señor Robert Justo. Entonces, cuando vemos este tipo de señalamientos de gente que no necesariamente conoce porque no es a todos y salen a defender tan fácilmente. Y la misma situación con las familias. Yo entrevisté a una de las víctimas que en el mismo lugar donde se estaba juzgando le voceaban en el pasillo. Quisiera terminar preguntándole cómo están las víctimas, cuántas finalmente sostuvieron la denuncia, cómo ha sido su proceso psicológico y demás. Y bueno, cómo están ahora. Sí, mira, las víctimas están satisfechas. Eso es ahí y eso es lo que debe de ventilarse y lo que debe de entenderse de este proceso. Las víctimas encontraron un proceso en donde finalmente se les creyó, se les dio la razón y todas aquellas dudas que surgieron inicialmente que nosotros cuidadosamente, Edith, analizamos una por una de estas mujeres, sobre todo porque hay unos principios del debido proceso que no podemos nosotros ignorar y la presunción de inocencia. Este ciudadano que fue procesado tenía que ser sometido también a todas esas pruebas, a un escrutinio particular de asegurarnos que no había un interés particular de estas mujeres, que había coherencia en la información presentada. Entonces, estas mujeres hoy lo que han sentido es un alivio. Yo creo que es importante saber que estos casos de acoso sexual particularmente, que es un delito, es una infracción distinta y tiene sus características especiales, tiene un proceso de triple tortura para las víctimas. La tortura del hecho, per se, haber sufrido esto por un tiempo prolongado, la tortura de denunciar, de no ser creídas, de ser cuestionadas. Así la tortura del proceso, que es lo que hoy acaba de concluir, exitosamente en el sentido de que ella se sienta satisfecha, y eso es lo más importante. Y la llamada de atención a la ciudadanía de que sí es posible procesar estos casos y que la denuncia es el primer paso. Bueno, pues ya lo saben, señores, y que no pase nunca más. Estamos hablando en estos días mucho de acoso sexual y pensar que en el Ministerio Público incluso fiscales fueron hostigadas sexualmente y lo soportaron. Y no es el único caso, yo a cada rato escucho casos. Yo pude conversar en este país con dos jueces acosadas dentro del Poder Judicial. Entonces, pregunta cómo lo soportan. Tiene que llegar el momento en que eso no todo el mundo simplemente denuncia, no es posible. Muchísimas gracias, Luz. Luz, gracias por estar esta mañana, que es abogada de las víctimas en este caso. Ahí ya saben, este hombre se ha declarado responsable y ha sido condenado a un año de prisión suspendida. Cuatro meses en prisión, los demás, pero está su admisión. Atención a la gente de Arenoso. Quiero decirles, ya que estoy hablando de este tema, que hay una joven que ha hecho una denuncia bastante grave. El nombre de esta joven es Mabel Mosquea. Mabel Mosquea es una joven de 22 años. Su pareja o su expareja la estaba amenazando, intimidando, incluso la golpeaba. Ella fue y puso una denuncia. A raíz de su denuncia hubo una orden de arresto. El tipo fue arrestado. Una vez él fue arrestado, según el policía que lo estaba custodiando, los policías, él se escapó en Gaspar Hernández. Se escapó del cuartel. Bueno, pues él fue, secuestró a Mabel y durante seis días la torturó con cables eléctricos, o sea, con energía. Ella está llena de magulladuras, de quemaduras. Me llegaron las fotografías. Ella dio una declaración a un periódico local. Está quemada en diferentes partes de su cuerpo. La lastimó hasta que finalmente Mabel logró recuperar su libertad y ahora teme por su vida. Obviamente, el tipo está prófugo. Por cierto, que las notas no dan el nombre de él, que siempre debe ser una prioridad cuando se informa de estos casos. He conversado con la policía. La información que he recibido de la jefatura de la policía es la siguiente. El policía al que supuestamente el detenido se le escapó, se encuentra detenido. Está siendo investigado, probablemente sea sometido a la justicia cuando concluyan esas investigaciones. La Inspectoría General de la Policía tiene a su cargo la investigación de lo que ha ocurrido con este caso en Gaspar Hernández, un caso inaceptable. Están también tras la búsqueda de la persona responsable de estos delitos. Así que ya lo saben. El policía, he preguntado su nombre, no lo tengo, tampoco el rango. Aspiro a tenerlo para mañana, pero ese policía, según la jefatura de la policía, en este momento se encuentra detenido y será procesado. Vamos al cambio. Cuando regresemos tenemos dos cosas. Por un lado, hablamos directamente desde Brasil y también tenemos a Jamie Reyes que viene a hablarnos de un caso que le involucra a ella y que aquí se habló mucho el pasado jueves. ¡Gracias!